Tengo un ratito de vivir Y soy consciente Ser tolerante sin grandeza no es difícil Que pueda siempre repetir a su conciencia Y preguntarle sin temor que malo hice Yo soy de aquellos que no vano del dinero Tampoco menos de creerme más que nadie Soy satisfecho compartiendo lo que tengo Tengo entendido que todos somos humanos Que si me gusta la mujer ni lo pregunté Por eso seres tiro hasta mi vida en paro Le jago al fuego soy amigo y soy sincero Tiro el billete y sin sentir ningún reparo Desde muy niño conocí que es el dinero Que puede todo anda adelante y lleva el mando Si es que lo tengo disfruto de lo que quiero Quiero vivir mi vida como se me antoje Nunca acostumbro mezclarme en lo de nadie Jamás admiro a los demás por la belleza Ricos y pobres para mi valen iguales Que si me gusta la mujer ni lo pregunté Por eso seres tiro hasta mi vida en paro Le jago al fuego soy amigo y soy sincero Tiro el billete y sin sentir ningún reparo Me jago al fuego soy amigo y soy sincero Tiro el billete sin sentir ningún reparo Tiro el billete sin sentir ningún reparo Tiro el billete sin sentir ningún reparo